El día que Elena se casó con Eduardo, empezó a ser víctima de un perverso plan. La primera parte del plan ya se ejecutó. Lo irreal la llevó al borde de la locura. Ahora, se revela la segunda parte del plan. Elena tendrá que enfrentar a la otra esposa de Eduardo. Se acerca una batalla por amor única. Elena contra Elena. Ya llega su gran enfrentamiento a las 9-8 en Troporte de Mundo. Gracias.